hola qué tal bienvenidos al portal del villegas para otro sábado cultural que vamos a dedicar en esta oportunidad un tema muy grande muy amplio qué suelo discutir de vez en cuando con un amigo mío y es el progreso si existe el progreso no existe progreso si existe en qué consiste donde hay progreso se puede medir realmente eso todo esto no tiene nada que ver con el progresismo obviamente el progresismo es otra cosa es un movimiento que asume una serie de cosas que no se han reflexionado mucho que tiene cierta postura es un movimiento político finalmente no no le pidamos mucho a eso el progreso tiene que ver con otras cosas y las vamos a examinar y podemos hacer una definición bien provisoria así como para poder partir el avance en la el progreso es disponer de prácticas sociales técnicas o de otra clase que tienen mejores resultados que los que se usaban antes así voy a ponerlo así de simple en el caso de la tecnología de los instrumentos que usamos para comunicarnos para para relacionarnos con el con el mundo el tema es bastante más sencillo los instrumentos son objetos diseñados fabricados para cumplir una función y por lo tanto es bastante sencillo y dictaminarse el progreso cuando se comparan dos instrumentos y se ve cuál entrega la mercancía digámoslo así en mejores condiciones hay un progreso evidente entre arar con un buey arrastrando un arado de madera a arar con una máquina con un tractor no es cierto en términos de eficacia de ahorro de esfuerzo de cantidad de tierra que se puede arar etcétera no hay ninguna discusión todos los instrumentos las máquinas los objetos que nos rodean llamémoslos tecnológicos incluyendo este lápiz simplemente se pueden comparar con otros sistemas previos o compararlos con otros del futuro que suponemos que se van a desarrollar y ponerlo en una escala de eficiencia de eficacia y ahí entonces no es difícil hablar de progreso desde el punto de vista de las tecnologías y por lo tanto de lo que es la raíz de la tecnología por lo menos ahora la ciencia sistemática hay un avance notorio indiscutible no tiene no hay para qué perder tiempo en eso en el caso empezamos a entrar en un terreno más brumoso cuando pasamos de las ciencias y la tecnología a por ejemplo otro emprendimiento mental que es la filosofía hay un progreso en la filosofía algunos algunas personas sostienen o sea personas importantes pensadores que todo lo que se ha hecho en filosofía desde hace más de mil años de hecho hace más de 2000 años no es otra cosa que notas al pie de páginas lo que ya dijeron aristóteles y platón bueno depende aquí llamemos notas al pie de páginas porque esas notas al pie de páginas como ustedes saben hay algunos libros que las notas al pie de páginas son más largas y más importante que el texto yo no creo que sean notas al pie de páginas no soy filósofo no he estudiado la carrera aunque me parece a mí que el concepto de carrera la filosofía de fin filosofía es una contradicción en los términos pero no soy un filósofo no he leído lo suficientes o si para tener la sospecha de que si hay un progreso en el sentido no de que hay una teoría que es reemplazada por otra mejor o más eficiente eso es esa evaluación no cabe en la filosofía yo diría que había un progreso en el sentido que las preguntas que nos hacemos son más complejas más sofisticadas porque precisamente toman en cuenta las preguntas que se han hecho antes un filósofo del siglo 19 como hegel por ejemplo es en este sentido bastante sintomático si ustedes leen a hegel él no dice vengo a rechazar todo lo que dijo el filósofo de anteayer y el de la semana pasada vengo a refutarlo tan equivocado esta es la esta es la esencia del mundo etcétera no hegel no hace eso hegel voy a usar un verbo que se usa poco subsume o sea acoge recoge e integra su sistema como partes o como existió como si dijéramos como elementos balbuce antes de lo que él dice de corrido cuando él examina lo que escribió sobre tal o cual cosa heráclito aristóteles o cualquier filósofo previo o incluso filósofos casi contemporáneos del fiste por ejemplo shelling y otros que son un poquito previos más o menos a hegel e incluso algunas veces contemporáneo él no dice esto está equivocado sino que examina esa postura y la ve en su parcialidad desde el punto de vista de él pero recoge esa parcialidad como válida porque es parcialidad de un todo y por lo tanto tiene un aspecto de verdad aunque sea parcial y trata de explicar esa parcialidad en un conjunto más complejo que es el que desarrolla él la filosofía hegeliana no sólo acepta algunos pedacitos de otras teorías como eso puede siempre ocurrir sino que las integra en su cuerpo las hace, les hace dar, les recoge otro sentido de ellas son como un escritor un escritor y esto ya lo sé por experiencia no mira lo que hizo hace 20 o 30 años como algo equivocado algo absolutamente imperfecto sino que recoge lo que hay en él de válido desde el punto de vista de uno y lo trata de hacer madurar más e integrar en una escritura más compleja más rica superior pero no rechazando sino que acogiendo integrando como partes entonces yo sin necesariamente ser hegeliano considero que aunque sólo sea en el plano de las preguntas la filosofía ha tenido un progreso en ese sentido hacia grandes rasgos pasaron siglos antes que la filosofía se preguntara por ejemplo y lo convirtiera en un cuerpo en parte de su examen de su examen la probabilidad del conocimiento qué es lo que es el conocimiento cómo es que conocemos qué es conocer cosa que si ustedes examinan filósofos vamos mucho más atrás de Sócrates incluso vamos a ver que esa pregunta no existe ellos simplemente en forma ingenua empiezan a postular que el mundo tiene su esencia el fuego o el aire empiezan a postular como dado el hecho que conocemos que podemos conocer no se preguntan nada sobre eso pero aparece Kant por ejemplo y todo cambia y así sucesivamente o aparece luego en el siglo 20 Wittgenstein qué va a la manera como se hacen las preguntas mismas el lenguaje que se usa y llega a la conclusión que muchos problemas filosóficos no son otra cosa que el resultado de usar una determinada manera de verbalizarlo o sea no tiene nuestra existencia real que un modo de hablar y de esa teoría de él se podría decir que como en cuarta derivada vienen todas estas posturas sobre la posverdad pero eso lo veremos en otros programas pero espero hacerlo así que vamos avanzando también en filosofía la mente humana la mente humanidad va madurando y haciéndose preguntas más complejas menos ingenuas más sofisticadas y por lo tanto hay una probabilidad de respuestas también más complejas más sofisticadas más integradoras que no se quedan en un ángulo simplemente sino que tratan de formar un cuadro completo de la realidad en ese sentido entonces podríamos decir hay un progreso del pensamiento humano también en ese campo pero donde empezamos a entrar en problemas es cuando pasamos ya de la al campo de la ética por ejemplo que tiene que ver con nuestro comportamiento mutuo y con el mundo en general diría yo qué es lo adecuado en el comportamiento qué es lo bueno y qué es lo malo ahí entramos en un tema complicado porque en el trasfondo de las éticas hay una postura previa muchas veces completamente irracional una casi 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 visceral de la cual se desprende todo lo demás y es difícil ahí cuando uno entra en ese territorio establecer jerarquías de progreso aquí tengo anotado anoté ayer en la noche y puse aquí textual pensemos en la distancia abismal que existe entre la ética cristiana y la ética pagana que reemplazó en el mundo antiguo y acaso esa ética pagana antes de entrar a examinarla se extinguió no, no se ha extinguido está presente por ejemplo en el pensamiento de Friedrich Nietzsche el hombre, el creador del concepto del super hombre hay una hay un enfoque visceralmente opuesto yo no sé qué clase de comparación podría establecer que tal o cual de esas visiones es más adelantada que la otra a mí me parece por ejemplo creo, pero por lo menos lo voy a postular así para la comparación en el corazón de la ética cristiana dejando de lado el tema del pensamiento religioso dejemos de lado el tema de la existencia de Dios y de todo sino que pensando solamente en la ética cristiana lo que nos dice, lo que nos enseña sobre el comportamiento mutuo entre los hombres, entre los seres humanos el corazón de la ética cristiana es caritas caridad al final del cuento eso es es decir caritas, caridad, compasión ponernos en el pellejo del otro y por consiguiente ahí se desprenden un montón de consecuencias la conducta del hombre ético desde el punto de vista cristiano es un hombre fraterno solidario en que impera el amor a los demás al prójimo la ayuda al prójimo todas esas cosas y que tienen expresión hoy en día aún en personas que no son religiosas la ética cristiana tiene derivaciones seculares en ideologías en ideologías políticas que no postulan la existencia de un dios pero están muy inspiradas están muy permeadas por el por este concepto cristiano de las caritas las caritas de un individuo a otro individuo esto es distinto a otras religiones donde el centro de gravedad es el colectivo la tribu el amor al prójimo entonces del corazón de la ética cristiana la la ética pagana en cambio dirigimos del lado el tema de religiosos en el sentido de que los paganos eran al mismo tiempo politeístas y adoraban aunque la palabra adoración aquí quizás sea un anacronismo pero cultivaban o respetaban o creían en un montón de dioses que se dedicaban eran especialistas en distintos campos el olimpo de los griegos por ejemplo con el rey ahí el capitán de todo el lote es Zeus en latín Júpiter para los romanos era Júpiter pero es lo mismo y estaban los demás dioses el dios del mar Poseidón para los griegos Neptuno para los romanos Afrodita para los griegos Venus para los romanos etcétera dejando eso de lado en el paganismo el centro de gravedad es el culto al desarrollo y al despliegue de la propia fuerza del propio éxito de la propia vitalidad de la propia losanía sus primeras expresiones que tienen una literaria digamos de ese mundo es Homero en la Ilíada donde los hombres que son admirados y respetados son los héroes que luchan a muerte unos con otros buscando su propia arete decían en griego o sea su perfección su 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 máxima elevación su capacidad para luchar no me refiero al quien en términos meramente físicos para enfrentar la muerte para superar a otro para vencer para crecer es un culto en cierto sentido en la ética de la vida se adora o se respeta no lo que es débil que es lo que hace caritas la caridad se tiene con el que necesita ayuda las compasiones con quien está sufriendo es decir con alguien que está en esa situación esto es exactamente lo opuesto esto es una un culto a lo que crece a lo que vence no al vencido no al que cayó no al que está de rodillas en el suelo es el despliegue de la propia fuerza de la vitalidad en estado puro y eso es lo que celebra Nietzsche precisamente por ejemplo en así hablaba Zaratustra y tantos así en los capítulos finales de un libro que es bastante bello que os he dicho sea de paso hablando de cuál es el último pecado la última tentación la última tentación fíjense ustedes del hombre superior en el cristianismo hay un libro maravilloso que se llama la última tentación de Nikos Kazansaki que era muy cristiano se hizo una película que lamentablemente por un descriterio increíble fue considerada anticristiana antireligiosa y no tiene que ver la última tentación se refiere a que Cristo en esta novela de Kazansaki está en la cruz ya agonizando y su última tentación que le presenta al demonio en la película aparece como un niño muy bonito que le dice ¿para qué está en esta cuestión? ¿por qué pretende salvar al mundo? tú eres un hombre la última tentación de Cristo es ser simplemente un hombre no es una tentación como algunos creyeron que se están refiriendo que a Cristo le iban a tentar unas niñas no la última tentación de Cristo en esta novela de Kazansaki es ser simplemente un hombre con familia tener una mujer a quien amar tener hijos morir rodeado de su familia una tentación súper plausible y esa es la última tentación no sacrificarse por el mundo sino que ser simplemente un hombre y ahí en ese caso la tentación es la caridad por sí mismo la compasión por sí mismo porque estoy sufriendo por toda esta manga esta gorda de criaturas desafortunadas y desagradables como son los seres humanos yo quiero ser simplemente como uno de ellos también no tengo por qué ser sacrificado en la cruz esa es la última tentación ¿cuál es la última tentación? según Zaratustra del hombre superior para que vean ustedes la distancia entre estas éticas la última tentación del hombre superior es la compasión precisamente tener compasión porque eso debilita es como un tipo que está corriendo uno ha visto este espectáculo a veces y se celebra mucho cuando hay una carrera una maratón y uno de los competidores se cae y otro competidor en vez de seguir corriendo se detiene para revantarlo y todos lo celebran bueno eso es la compasión en el caso de la ética de Nietzsche Nietzsche diría no sigue corriendo no más pues porque eso de detenerte te debilita vas a perder la carrera vas a perder tus opciones la compasión es el último pecado la última debilidad del hombre superior vean ustedes la distancia y ahora volviendo al tema ¿cuál de estas dos éticas superior a la otra? ¿cuál es más progresiva? ¿cuál es un progreso sobre respecto a la otra? la ética cristiana se idea se desarrolla después del paganismo pero el antes y el después no tienen que ver con el progreso necesariamente porque existen procesos regresivos también y no solo progresivos en este mundo ¿cuál de estas dos éticas es la que corresponde? ¿cuál es la que usted elegiría? si usted pudiera elegir éticas cosa que es absurdo porque la verdad es que uno tiene una postura que viene quizás desde el seno materno y que lo lleva uno a tener cierta postura es difícil es difícil decirlo después tenemos el tema de la de las costumbres del comportamiento todos los días no entremos ni siquiera al plano más elevado de la ética hay un análisis de nuestras costumbres de cómo nos comportamos hoy en día en el presente unos con otros a primera vista podríamos decir o con lo en el mundo animal por ejemplo podríamos decir que hay un progreso pensemos solo y simplemente que hubo un momento en la historia humana en Roma en que la gente asistía como quien ahora va al estadio asistía a ver a unos tipos de hacerse pedazos a los gladiadores o asistían a las hecatombes que era un espectáculo en que unos cuantos lo armaban de muchas maneras distintas como en un circo la cosa era que se trataba de matar animales pobres criaturas inocentes llevadas por ciento al coliseo y donde se las carneaba se inventaban unas guerras un hombre armado con lanza contra tres elefantes se armaban distintos cuadros pero el hecho era que la gente se divertía yendo a ver sufrimiento animal o humano o sea, sufrimiento animal finalmente eso no ocurre es decir recordemos por ejemplo cuando se publicó esa fotografía tan desafortunada del rey Carlos Juan Carlos de España la típica foto que se sacan los cazadores ¿no? orgullosos de su de su gran acción de su hazaña la foto del cazador con su arma sonriente con una pata encima del animal el animal en este caso era un tremendo elefante y fue un escándalo mundial y lo taparon a garabato y a desprecio al rey y en general hoy en día bueno, tenemos acá en Chile una ley supuestamente protección de los animales pero que en realidad no es tal no protege a los animales otra cosa pero al final pero hubo por lo menos una iniciativa la famosa ley cholito hay nuestra relación con el mundo animal con las criaturas vivientes distintas tenemos compasión amamos a nuestras mascotas nos duele ver un perro que anda abandonado por las calles aunque hay gente que lo sigue abandonando voy a llegar a este punto o sea voy a llegar de inmediato los seres humanos como especie animal no somos distintos a los que nacieron en una cueva hace 30.000 años lo que es distinto son las condiciones culturales que nos rodean y que nos moldean como seres humanos no ha habido un progreso biológico en términos del comportamiento más decente entre unos y otros todo depende de las circunstancias en que estamos ubicados la sociedad funciona como todos los días hay un carabinero en la esquina está la luz prendida y somos ciudadanos normales que llegan del trabajo prenden el televisor y después se echan a dormir se apaga la luz no está el carabinero en la esquina hay un pequeño temblor y ese mismo individuo sale y se convierte en el equivalente a un bárbaro del siglo V después de Cristo y va a saquear un supermercado es decir no ha habido un progreso que se haya interiorizado en la estructura más íntima genética llamémoslo así de los seres humanos sino que simplemente vivimos en sociedades donde ciertas conductas ya no son aceptadas pero que no son aceptadas mientras esa estructura social y cultural esté funcionando deja de funcionar y todo es aceptable todo es tolerado todo vale el caso clásico de una situación en que todo vale y dejan de regir las normas del día a día es la guerra de pronto de la noche a la mañana tenemos permiso oficial para matar para torturar para quemar vivo para bombardear se suspenden todos los progresos humanos y nos damos cuenta que en unos momentos regresamos al pasado y volvemos a convertirnos en miembros de una horda depredadora en el plano en el plano de los progresos llamémoslo materiales que tienen que ver con la tecnología en última instancia hay un libro que yo les puedo recomendar porque es muy interesante que yo lo he mencionado creo en la riqueza la desigualdad que dice que no ha aumentado sino que ha disminuido en la relación con el medio ambiente en la paz la seguridad nos muestra millones de estadísticas vivimos más años de hecho hay menos guerras hay menos gente que muere en guerras y tenemos disponemos de medios físicos materiales a nuestro alrededor que nos facilitan enormemente la vida el nivel económico de la humanidad en general ha subido incluso en aquellas naciones pobres e incluso dentro de las clases más pobres de esos países pobres y una de las cifras que da que yo creo que la mencioné en un programa es que la gente de extrema pobreza que era más o menos la mitad de la humanidad hace unos en los años 80 o sea unos 40 años atrás nada en la historia humana eso ha disminuido en un 90% y ahora solo el 5% de la especie humana vive con menos de un par de dólares al día y no solamente da cifras sino que entregan análisis que a mí me parecen absolutamente correctos demuestra por ejemplo que esa famosa frase que enarbolan algunos sectores políticos pero como un cliché eso de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres es mentira los ricos son cada vez más más ricos y los pobres son cada vez menos pobres en términos absolutos de disponibilidad de recursos materiales los pobres no son más pobres son menos pobres disponen ahora ya se acabaron las hambrunas en el mundo esas hambrunas en el pasado que abarcaban a veces continentes completos regiones completas y morían millones de personas o las plagas la peste bubónica la peste negra algunas pestes mataron cambiaron la historia humana porque mataron entre la tercera parte y la mitad de la población imagínense ustedes una plaga que llegara a Chile y se murieran 8 millones de personas imagínense cómo cambiaría este país esas cosas han desaparecido los pobres no son más pobres son menos pobres los ricos son más ricos pero que le importa a uno dice él con toda razón si yo tengo mejores de acceso a alimento educación vivienda ropa diversiones incluso que me importa a mí que haya uno que en vez de tener solo un auto ahora tenga mil autos que me importa a mí me importa solamente en términos de envidia pero eso no tiene que ver con la economía con el progreso económico y estas demostraciones las hace Steven Pinker como le digo en un montón de variables antes de continuar con otro tema con el cual voy a ir terminando este texto del progreso creo les quiero recordar que me parece que nuestro programa alosado está siendo todavía si me equivoco me equivoco no más está siendo auspiciado por el club explora ya conocen ustedes el club explora ustedes hacen socios de este club que fue creado por dos enólogas de alto nivel y todos los meses reciben dos no una dos saquitos como este cada uno con un vino distinto solamente con un factor común este se llama pura fe bonito son de distintas viñas el factor común es la calidad del vino son todos vinos ricos por supuesto distinto cabernet carmener a mí me gustan los carmener que se yo o sea blanco tintos que se yo toda clase de tipo de vino usted se va a dar el gusto entonces cada mes si es socio por una uf mensual de recibir la sorpresa de dos vinos que no conocía probablemente y que son ricos y siempre es grato para los que nos gusta beber vino en el almuerzo en la comida y a veces también en el desayuno tener vinos distintos de vez en cuando el club explora además le permite a usted hacer un regalo con esto usted puede hacer mandarle una gift card a alguien que quiere regalarle donde está suscrito por el tiempo que usted quiera pagar depende del regalo que quiera usted hacer así que club explora había un historiador no me acuerdo que nombre creo que era Lord Acton pero estoy seguro en todo caso si un historiador de finales del siglo XIX y por supuesto británico los británicos exportan historiadores son productores de maravillosos historiadores y a propósito del progreso él decía una frase que siempre ha sido recordada decía el progreso está escrito en letras mayúsculas en la historia de la humanidad o sea dice él la historia humana indudablemente es un ejemplo de progreso y este libro de Steven Pinker que les he mostrado que se los mostró de nuevo naturalmente está disponible acá en Chile del editorial Paidó está en castellano es un libro bien gordo lleno de de estadísticas de cifras es realmente convincente los cifras son las cifras si yo creo en algo son en las cifras son cosas incontestables ahora la gran pregunta que uno se hace bueno y a pesar de todo este progreso por qué hay tanta gente infeliz por qué hay tanta gente molesta por qué anda tanta gente enojada por qué tanta revuelta por qué tanta rabia por qué tanto movimiento por qué tantos furores por qué tantos crímenes por qué tantas pandillas de asesinos disfrazados de combatientes de alguna causa por qué por qué por qué bueno aquí le voy a citar a otro pensador un pensador muy importante en el campo de la filosofía y las matemáticas Pascal en algún momento dijo una cosa bien sencilla y muy cierta dijo prácticamente todos los problemas con que nos enfrentamos los seres humanos derivan del hecho de que no nos podemos quedar tranquilos en nuestra casa o sea salimos a buscarnos problemas los seres humanos no estamos construidos no estamos fabricados diseñados para vivir en reposo para simplemente estar como un gato echado durmiendo mirando una mosca en paz tenemos que movernos nos empieza a comer la inquietud nos empieza a empezamos a fantasear con otras cosas y por consiguiente como no nos quedamos en paz salimos a buscarnos problemas pero a su vez uno se pregunta ¿de dónde viene esa inquietud? ahí llegamos a la raíz misma a la raíz misma del ser humano de nuestra estructura antropológica si ustedes quieren biológica lo que somos en su esencia independientemente de los distintos marcos culturales dentro de los cuales nacemos y adoptamos sus normas sus valores y somos y si somos si nacimos en el siglo 2 después de cristo vamos al coliseo a ver una matanza de animales y ese mismo individuo biológico nace ahora y se enfurece al ver la fotografía del rey español con el cadáver de un elefante que ha matado y es el mismo la misma criatura pero nació en un contexto distinto pero en nuestra raíz que fácilmente se desatan las rabias ahí no hay progreso ninguno porque somos lo mismo todavía como en su raíz más profunda esta inquietud esta falta de capacidad de vivir en paz con nosotros mismos este afán de compararnos con ese que es más rico que nosotros a pesar de que nosotros ya no estemos pobres ese rencor invencible que produce el encontrarse con un obstáculo y siempre los obstáculos son otros el prójimo yo quería ganar esto y me lo ganó el otro yo quería ir al cine y había una cola de infelices que no me dejaron digamos entrar a tiempo a ver la película porque me llegaron antes que yo y este tiene más que yo y este es más inteligente que yo y este es más famoso que yo que odio no es cierto que rencor que resentimiento en eso no hemos avanzado nada y entonces si por cualquier razón por ejemplo en una guerra como decía se rompe el marco como un cristal se triste y se hace mil pedazos el marco donde estamos viviendo el marco social y cultural y por dios que frágiles son los órdenes sociales y culturales por dios que son frágiles más que el cristal en un instante para sorpresa de todos para sorpresa incluso de uno mismo uno se convierte en una bestia o peor que una bestia porque las bestias en general son bastante pacíficas los animales matan por obligación cuando necesitan no se no se andan torturándonos a otros los animales no entran en guerra no hay guerra entre animales hay cacerías pero no hay guerra no hay rencor entre los animales no hay envidia no hay nada no hay nada más que vivir en paz hasta que tienen que comer y hay un momento de ni siquiera de rabia un animal que casi persigue a otro no lo hace por rabia por odio lo hace por necesidad no hay ese sentimiento de manera tal que uno termina concluyendo como he concluido esta conversación con mi amigo tantas veces con la conclusión de que el progreso existe claramente en algunas áreas de nuestra existencia en otras áreas es más discutible y hay otras en que simplemente no existe ninguno no existe ningún avance en nuestra naturaleza esencial radical somos los mismos de siempre y dependemos absolutamente por lo tanto de las circunstancias en que estamos e incluso la la programación cultural que supuestamente nos impone una sociedad es frágil y se disuelve fácilmente al contacto de las presiones intintivas de los furores de la rabia o de los deseos que tenemos estos valores que creemos sólidos los perdemos en un instante o muy rápidamente muy rápidamente de un día para otro de ser unos santurrones que nos andábamos persignando nos convertimos en un criminal o viceversa nos convertimos en santurrón de criminal que éramos una conversión espiritual como dice así que otra conclusión de esa conclusión es que uno tiene que tener mucho cuidado de respetar y considerar que no es un fenómeno natural el sistema de relaciones que tenemos con los demás la sociedad en que vivimos las normas que tenemos las leyes que tenemos las instituciones que tenemos no son cosas sólidas que van a ser como un dique permanente estos diques no existen más que nuestra imaginación porque todas esas instituciones todas esas normas no son otra cosa que nuestro acuerdo a comportarnos de cierta manera no tiene una existencia sólida per se no existe una institución como una cosa que esté puesta aquí es simplemente que hay una probabilidad alta como decía McBever de que nos vamos a comportar de cierta manera en ciertos ámbitos con los demás y si eso se repite mucho tiempo hablamos de que existe una norma una costumbre una institución pero todo al final de cuentas tiene que ver con nuestros actos y actos dirigidos por normas que como digo en cualquier momento se despedazan y eso sería todo estimado amigo creo que he hablado más de la cuenta hoy día qué más les puedo decir salvo que tengan un muy buen fin de semana y los que ya adquirieron en esta compra virtual el libro mío pero no se preocupen el libro lo van a recibir bastante pronto es una cuestión de semanas tenemos como les he explicado estas preventas tienen como objeto juntar el mínimo necesario para precisamente convertirlo en un objeto material en un libro imprimirlo y van a recibirlo pronto y mientras tanto se están ustedes ahorrando una buena un buen porcentaje del costo final que va a tener el libro cuando ya esté convertido en algo físico tocable bueno y sería todo estimados amigos espero que se hayan entretenido y les recomiendo por última vez a los que les gusta ver estadísticas a los que les gusta darse un baño de optimismo por todo lo que aquí tengo un marcador hecho por una de mis nietas los que quieran ver que realmente hay muchas cosas que son mitológicas en esto de que somos más pobres los pobres los ricos son más ricos o que el mundo va una especie de catástrofe en todo orden de cosas en el ambiente catástrofe van a llegar los zombies mentira en ese aspecto se puede tener plena confianza en lo que dice Pinker no es verdad todo eso el mundo no va de mal en peor sino que va mejorando en muchas cosas incluso en temas que parecen ya inevitablemente perdidos batallas perdidas como la del medio ambiente no está perdida esa batalla se está progresando muchos campos en ese aspecto por lo menos tengan fe y tengan esperanza y eso será todo ahora sí me despido hasta el lunes